Acomódense a sus sillas porque llegó ella. Llegó ella, llegó nuestra licenciada de nutrición, Romy Pereiro, matrícula 7722. Hola, Romy. Hola, Juli. Hola, buenas tardes. ¿Cómo están? Hola, Romy. ¿Qué pasó? Vino el fresco. Vino el fresco se abre oficialmente la temporada de guisos. Claro. De eso hablaremos en algún momento. Pero tengo una pregunta para hacerte, Romy. Dime. Como todo light, pero me parece que no bajo de peso. Los productos light, ¿cómo funcionan? ¿Podemos hablar de eso? Sí, re, porque hay una confusión con respecto a eso. No todos los productos light son bajos en calorías. Lo voy a contar ahora. ¿Por qué se le llama light, pero no bajos en calorías? Y porque pueden tener algún tipo de reducción de algún ingrediente que no siempre es el azúcar o la grasa. Puede ser el sodio. Ah, mirá. Claro, bajos en sodio. Debe haber colores que los identifican, seguramente. Sí, a veces usan los colores verde, por ejemplo, como para decir, bueno, es light. Pero la industria alimentaria también hace sus trampas y coloca colores verdes en productos que no son light. ¿Cómo se define un alimento como light o no light? ¿Qué debería decir la etiqueta? ¿Qué dicen las etiquetas? Claro, bueno, si pensamos que dice el Código Alimentario Argentino, que es el que define nuestros alimentos, podemos explicarlo como que es un alimento que tiene una reducción en alguno de sus componentes, de por lo menos un 25%. Bien. Una cuarta parte menos. Claro, una cuarta parte menos de, puede ser carbohidratos, puede ser energía, o sea, el valor calórico, pero también puede ser grasas, azúcares o sodio. Bien. Entonces, no todo alimento que dice light va a ser bajo en calorías. ¿Por qué? Pensa esto. Si pensamos en una cucharada de mayonesa común, ¿sí? Sí. Bueno, tiene unas 50 calorías, ¿sí? Y tiene más o menos 5 gramos de grasa. Bien. Una light va a tener 30 calorías y 2,5 de grasa. Si vos te comes dos cucharadas de mayonesa light porque querés que el sabor sea igual a la común, estás consumiendo 60 calorías. ¡Ojo al piojo! O sea, con dos cucharadas de mayonesa light estás comiendo más que si comes una cucharada de mayonesa común en calorías. Exactamente. Y vos decís, como light y no bajo, doctora. Me bajé un pote de queso crema light. El postrecito. Vos decís, postrecito light. Me comí tres porque es livianito. Y bueno, no. No, amor. Claro. Para eso comete uno con dulce de leche. Claro, digo, ¿se puede llevar una alimentación light sin comer productos light? Sí, productos más naturales. Fruta, verdura, legumbres, lácteos descremados. No hace falta siempre comprar el queso light. Sí, sí, sí. Ojo con el dulce de leche, por ejemplo. Ah, ¿qué pasa con el dulce de leche light, por ejemplo? Bueno, no todos, pero hay una marca que tiene menos azúcar, ¿sí? Pero más grasa. Claro. Y tiene casi el mismo valor calórico que el dulce de leche común. Entonces vos agarrás el pote mirando la película, creyendo que no pasa nada y diciendo, mira que bien esta dieta, ¿eh? Mira que bien, ¿eh? Claro, funciona. Bueno, con eso pasa. Claro, pasa un montón. Están las aceitunas light. Sí, es verdad. Aceitunas light, bueno, son reducidas en sodio. Está bien que diga light, está bien porque cumple lo que dice el código. Cumple lo que dice el código, claro. Claro, pero el valor calórico, el aceite y la grasa que tienen las aceitunas, claro, es el mismo. Claro. Entonces hay que empezar a leer un poco las etiquetas, digo, no a leerte absolutamente toda la tabla que es re difícil de entender, se está trabajando en eso, venimos medio lento. Pero bueno, hay que por lo menos tener en cuenta el valor calórico, las grasas, el azúcar. Digo, si sos hipertenso tenés que mirar que sea reducido en sodio. Claro. Y que diga sal reducida en sodio, no sal light solamente. Bien, perfecto. Si sos diabético y querés un dulce de leche, fíjate que diga reducido en azúcar. ¿En qué es light ese producto? Claro. Claro. En esto que decías, un 25% menos de alguna de todas estas cosas, no de todas. Claro, es O, 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 no es I. Romy Pereira, nuestra licenciada en nutrición, responde consultas, responde preguntas. Son muy tramposos los productos light. Sí, sí. Me estoy dando cuenta. Y más caros. Más caros y el secreto es que comas mucho. Claro que sí. Para vender mucho. Y eso no sirve si querés bajar de peso. Por eso mismo, eh. No te hagas problema. Tenemos la primera consulta. A ver. Hola, ¿qué tal gente de la Cien? Yo tenía una consulta para la nutricionista. Quería saber qué diferencia hay entre el azúcar y el jarabe de maíz de alta fructosa. Ya que algunos productos ponen sin azúcar agregada, pero veo que tienen jarabe de maíz. Es cierto. Buena pregunta. Buena pregunta. Es otra forma de llamar al azúcar. Está mucho más industrializada y es mucho menos saludable que el azúcar. Ah, o sea, ante la duda, azúcar antes que el jarabe de maíz. Total. Un día vamos a hablar de todas las formas que hay de llamar al azúcar, porque a veces tal cual te dicen sin azúcar y después tiene, por ejemplo, sirope. Claro. Otro tipo de azúcar. Claro. Así que ojo. Bien. Hola, buenas tardes. Habla Fabri de Apóstoles Misiones de Consulto. El chúquer es saludable, es recomendable, porque yo creo que no, que a mí siempre me dijeron que no, que no es saludable. El edulcorante líquido. Claro. A ver, lo que pasa con los edulcorantes es que están aprobados, tienen un IDA, que es una ingesta diaria admitida de seguridad. Entonces, si vos lo consumís todos los días en forma normal, no va a pasar nada, son seguros. Nadie va a consumir las cantidades excesivas como para que quizás te hagan mal. Claro, pero hay cantidades recomendadas. Sí, pero que súper excede lo que consumimos habitualmente. Ahora, si vos me preguntas, y son productos industrializados y hay edulcorantes como la stevia, que son naturales. Claro, elegí uno natural y probá y acostumbrá el palabra a eso. Claro, claro. Tenemos una más. Hola, ¿qué tal? Chicos, mi nombre es Lisa. Mi consulta en cuanto a los likes es si los frutos secos se engordan, porque la verdad que yo tengo que vivir en la mochila cuando me voy al gimnasio, todo, con los frutos secos cargados. Así que, pero me los devoro y no sé si está bien o mal. Claro. Claro. El problema no son los frutos secos, el problema es la bolsa. Exacto. Exacto. Llévate una bolsita, porcioná. Claro. Y consumí una porción individual. ¿Cuál es la porción, Romy? Lo que entra en el huequito de la mano, pero ojo, cerrada la mano. O sea, lo que te entra en la mano. No es como cuando vas a la piñata que te agarras todo el hueco de. No, 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 no. Es la mano cerrada. Tiene buenas grasas y grasas protectoras para la salud, pero bueno, muchas calorías. Claro. Bien. Hablando de los frutos secos, vos tenías una duda, Juli. Claro, las barritas de cereal que tanto light dicen que son. Sí. ¿Está bueno comerlas o realmente es una zaraza eso? Muchas tienen un montón de azúcar. Ahí sí hay que leer la etiqueta porque cada una viene hecha de diferente manera. Ok. ¿Son buenas para qué? Para cuando tenés ganas de comer algo dulce, yo te digo, es preferible una barrita y no un paquete de galletitas de chocolate rellenas. Claro. Pero bueno. Ahí le piso el mal menor. Exacto, exacto. Pero no terminás saciado. No, no te da mucha saciedad. Se pueden hacer caseras y son re fáciles. Así que es una opción más natural. Un día vamos a dar la receta. Dale. Claro. Perfecto. ¿Hacemos acá? Sí, hacemos acá. Conseguí tu horno, Claudito. Dale. Gracias, Romy, por la visita. Gracias a todos. Siempre hablamos de nutrición. Todos los miércoles de la mano de Romy Pereira.